Bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, bendito sea tu santo y glorioso nombre. Cantado y exaltado, eternamente, cantado y exaltado, eternamente. Bendito seas en el templo, en el templo de tu santa gloria. Cantado y exaltado, alabado y glorificado, eternamente. Bendito seas en el trono, en el trono de tu reino. Alabado y exaltado, eternamente. Alabado y exaltado, eternamente. Bendito sea el Señor, que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines. Alabado y exaltado, eternamente. Alabado y exaltado, eternamente. Bendito seas en el firmamento, el firmamento del cielo. candado y exaltado, cantado y glorificado, eternamente. Quiteor cognoscency, el firmamento del cielo. Amén. Bendito seas en el cruz Glass. Gracias.